Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una oveja de origami 3D. ¿Quieres ver el procedimiento? ¡Quédate a verlo! Para la cabeza vamos a necesitar 67 piezas blancas, 43 piezas negras. Estas piezas son pequeñas, de donde sacamos 64 módulos de una hoja tamaño cárter. También necesitamos 2 módulos, pero estos miden 5 por 3 centímetros. El total de las piezas que necesitamos para la cabeza de la oveja son 112 módulos. Para el cuerpo necesitamos 167 piezas blancas y 8 piezas negras. Estas sí son de tamaño estándar, del cual de una hoja salen 32 módulos. Mira la diferencia. También ocupamos 4 piezas negras. Estas también son piezas chicas, de donde sacamos 64 módulos de una hoja tamaño carta. Y por último necesitamos una pieza aún más pequeña. Esta es donde sacamos 128 módulos de una hoja. El total de piezas para el cuerpo son 180 módulos. Entonces para hacer esta figura necesitamos 292 módulos en total. Si aún no sabes cómo sacar los diferentes tamaños de módulos de una hoja tamaño carta, ya tengo un video en el canal donde te lo explico. Te voy a dejar el link en la descripción de este video por si quieres pasar a verlo. Para el nivel 1 ocupamos 5 módulos negros y para el nivel 2 necesitamos 10 piezas negras. Comenzaremos por tomar 2 piezas del primer nivel y después unimos con una pieza de nivel 2. Y así vamos agarrando piezas del nivel 1 y colocamos las piezas del nivel 2 encima de estas. Recuerda que estas piezas son pequeñas, de donde sacamos 64 módulos de una hoja tamaño carta. Cuando termines el nivel 1 vas a notar que te van a quedar 5 piezas en el nivel 1 y 4 en el nivel 2. Pero voy a unir con una más. Tenemos que juntar los extremos y unirlos con esta pieza, de esta manera. Entonces nos quedarían 5 piezas en el segundo y 5 en el primer nivel. Por lo tanto, nos quedarían 5 piezas del segundo nivel. Estas nos van a ayudar a aumentar el número de módulos para poder ensamblar 10 módulos en la siguiente fila. Para esto vamos a colocar 5 módulos en estos espacios de esta manera. Para el nivel 3 ocupamos 10 módulos negros. Vamos a unir el nivel 2 con el nivel 3, colocando los módulos del nivel 2 en los espacios ya mencionados y uniendo con los módulos del nivel 3. Así. Es mejor no trabajar con pegamento de inmediato, ya que algunas partes deberán doblarse para darle forma. Nos tienen que quedar 5 en el primer nivel, 10 en el segundo y 10 módulos en el tercer nivel. Para el nivel 4 ocupamos 4 blancas y 6 piezas negras. Empezaremos por colocar los módulos blancos y terminamos el nivel con los módulos negros. Es momento de darle forma a la cabeza de la oveja, de esta manera. En el nivel 5 ocupamos 8 módulos blancos y 5 negros. En este nivel vamos a recortar 2 pequeños círculos y los vamos a pegar en 2 módulos blancos. Estos serán los ojos de la oveja. Comenzaremos por colocar 3 piezas blancas encima de los módulos blancos que pusimos en el nivel anterior. Ahora, una pieza negra, esta entra en un pico blanco y un pico negro. Posteriormente colocamos un ojo, enseguida 3 piezas negras. Ahora, el otro ojito, después una pieza negra, esta entra en un pico blanco y un pico negro. Nos tienen que quedar 3 piezas blancas. Estas nos van a ayudar a aumentar el número de módulos. Para poder ensamblar 13 módulos en el siguiente fila. Estas piezas las puedes colocar en el lugar que desees. Yo voy a colocar esta en medio del módulo negro y el módulo blanco. La otra igual, pero del otro lado. Y esta última la voy a poner aquí. Para el nivel 6 necesitamos 9 piezas blancas y 4 negras. Iniciaremos con 2 módulos negros. Estos van encima del ojo. Después, colocamos 2 piezas blancas. Ahora, colocamos los otros 2 módulos negros. Estos van encima del otro ojo. Y terminamos el nivel con las piezas blancas. Solo ten cuidado con los módulos que están sueltos. Los que colocamos en el nivel anterior. Que no se te vaya a pasar ninguna punta. Así nos tiene que quedar este nivel. Para el nivel 7 necesitamos 11 piezas blancas y 2 negras. Vamos a comenzar por poner una pieza negra encima de los módulos negros que pusimos en el nivel anterior. Después, colocamos 3 piezas blancas. Ahora, una pieza negra. Y terminamos el nivel con los módulos blancos. En el nivel 8 son 13 módulos blancos. Para el nivel 9 también necesitamos 13 módulos blancos. Y para el último nivel ocupamos 9 piezas blancas. En este nivel es necesario reducir el número de módulos. Solo vamos a colocar 3 módulos blancos en el lugar que desees. Yo los voy a colocar aquí. Iremos dejando 2 picos y después colocamos 2 módulos. Dejamos 2 picos y colocamos 2 módulos. Así hasta terminar los 9 módulos. Una vez hecho esto, vamos a cerrar los picos de esta manera. Esto ya es opcional. En un pedazo de papel dibujé la nariz y la boca de la oveja. De esta manera. Y la recorté. Después la pegué en un módulo negro. Así. En este no se nota muy bien. Pero aquí tengo otro con un módulo de otro color. Para que se aprecie bien. El color del módulo va a depender del color que vayas a hacer tu ovejita. Mira estos dos ejemplos. Y esta yo la coloco así. Ahora solo faltan las orejas. Necesitamos 2 módulos que midan 5 por 3 centímetros. Aquí tengo ya el módulo, solo que este no lo voy a terminar de doblar. Hacemos el otro y una vez que ya los tengamos, los vamos a juntar de esta manera. Para cortar la punta. Hacemos lo mismo del otro lado. Esto es para que nos queden del mismo tamaño. Y si no cortáramos esas puntas, la oreja quedaría muy ancha. Entre más cortes, más delgada te va a quedar la oreja. Entonces, necesitamos cortar solo las puntas. Para hacer la oreja, solo vamos a doblar las puntas de esta manera. Así nos quedaría la oreja. Solo que necesitamos pegarla. Para eso hay que colocar pegamento en esta parte de aquí. Ahora, solo hay que introducir esta parte aquí adentro. Así. Para que quede terminada, hay que abrirle aquí. Y con la ayuda de un pincel, vamos a empujar hacia adentro. Y sacarlo por la punta para darle forma. Si la quisiéramos hacer de otro color, como por ejemplo esta ovejita que tiene las orejas blancas, pero por dentro se ve rosa, necesitaríamos dos piezas de papel. Uno blanco y uno rosa. Estos también miden 5 por 3 centímetros. Estos los vamos a recortar por la mitad. Yo te recomiendo que el color rosa esté un poco más pequeño que el blanco. Una vez hecho esto, solo hay que colocar el color rosa encima del blanco. Hacemos el módulo y repetimos el mismo procedimiento. Así nos quedaría la parte rosa por dentro y la parte blanca por fuera. Una vez hechas las orejitas, vamos a ocupar dos palitos de dientes. Esto los cortamos y te recomiendo que los pintes dependiendo el color, ya sea negro o blanco. Esto para que se camuflajee y no se note tanto los palos. Una vez que estén secos, es momento de pegarlos en nuestras orejitas. Les vamos a aplicar un poco de resistol en la punta y los vamos a introducir así. Una vez que estén secos, los vamos a colocar en la cabeza de la oveja. Estas van entre el módulo negro y el módulo blanco. Aquí. Ya para terminar la cabeza, vamos a ocupar otro palito de dientes. Este también lo vamos a pintar. Este va en la parte de abajo. Yo lo coloco aquí. Y ya tenemos lista la cabeza de nuestra oveja. Ahora, vamos a empezar el cuerpo. Para el primer nivel, ocupamos 40 piezas blancas. Solo que en esta ocasión, necesitamos 20 módulos abiertos y 20 terminados. Yo te recomiendo que no uses módulos que ya estén listos. Me refiero a que ya tengan la punta redondeada, ya que al momento de abrirlo, se va a maltratar la punta. Así que es mejor que al momento de hacer estos 20 módulos, llegues hasta este paso, sin terminarlo de doblar. Vamos a agarrar dos piezas abiertas, las juntamos y las vamos a unir con dos módulos de esta manera. Lo voy a volver a repetir para que quede más claro. Nos tienen que quedar así. Hacemos lo mismo con todos los módulos. Nos quedarían 10 piezas como estas. Para el nivel 2, necesitamos 18 piezas blancas. Empezaremos agarrando dos piezas del nivel 1, las juntamos así. Y ahora tomamos dos módulos del nivel 2 para unir estas piezas. Vamos a poner uno arriba y otro abajo. Después, toma otra pieza del nivel 1 y ponla a un lado. Y vuelve a unir con dos módulos del nivel 2. Y repite el procedimiento hasta terminar. En total, nos tienen que quedar 9 módulos arriba y 9 módulos abajo. Para el nivel 3, ocupamos 6 módulos blancos. Para este nivel, vamos a juntar las puntas de esta manera. Y vamos a colocar una pieza aquí en medio. Y la vamos a unir con dos módulos y hacemos lo mismo del otro lado. Para el nivel 4, vamos a necesitar 22 piezas blancas. Este procedimiento es muy fácil. Solo hay que colocar todas las piezas alrededor de la figura. En el nivel 5, también ocupamos 22 piezas blancas y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el nivel anterior. En este nivel, hay que darle forma. De esta manera. Para el nivel 6, son 21 piezas blancas. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Solo que esta vez empezaremos a reducir los módulos. Así que cuando llegues al final y solo te falten dos módulos por poner, notarás que todavía hay varios picos. Lo único que hay que hacer es introducir dos picos en una bolsita y un pico en la otra. Haremos lo mismo con el último módulo. Nivel 7 Ocupamos 20 piezas blancas. En este nivel, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el nivel anterior. Para el nivel 8, Necesitamos 10 piezas blancas. En este nivel, vamos a empezar a darle forma a las patitas de la oveja. Empezaremos por poner un módulo justo en medio y después colocamos dos piezas en cada lado. Nos quedarían 5 módulos aquí. Ahora giramos y hacemos lo mismo. Para el nivel 9, ocupamos 8 módulos blancos. Vamos a colocar 4 piezas justo debajo de los 5 módulos que pusimos anteriormente. Ahora giramos y hacemos lo mismo. Nivel 10 Son 8 módulos negros. Comenzaremos por colocar los módulos en pares, uno sobre otro. Nos tienen que quedar 4 piezas. Dos de estas van justo debajo de los 4 módulos que pusimos en el nivel anterior. Así. Puedes moldear la figura de esta manera para que no queden metidas. Gira y haz lo mismo del otro lado. Ahora es momento de colocar las pezuñas de nuestra oveja. Así que para el nivel 11, ocupamos 4 módulos negros. Estos son pequeños de donde sacamos 64 piezas de una hoja tamaño carta. Esto los colocamos debajo de las patitas, así. Y por último, en el nivel 12, vamos a ocupar un módulo aún más pequeño, de donde sacamos 128 piezas de una hoja tamaño carta. Este lo vamos a colocar en la parte de atrás, aquí. Y listo, ya terminamos el cuerpo de la oveja. Ahora solo hay que colocar la cabeza, esta la vamos a encajar aquí. Así nos queda ya terminada nuestra oveja. Aquí te muestro otras ovejitas de otro color. A mi me gusta mucho esta ovejita, incluso puedes hacerlas con la cabeza toda negra. Hazme saber en los comentarios cuál te gustó más. Agradecemos a Norma Vilches Cabrera de Trujillo, Perú, por las aportaciones que nos hace en los comentarios. Te mandamos un cordial saludo. Y listo, hemos terminado, espero y les hayan gustado estas hermosas ovejitas. Si fue así, me ayudarías mucho dándole like y compartiendo este video. Ya sabes, cualquier duda o sugerencia, házmela saber en los comentarios y con gusto te la resolveré. Sin más nos despedimos, suerte con Torigami y que pases un bonito día. Adiós.